Estaba leyendo los argumentos de animes hasta que me encontré con esto Iridia Katsuki, un popular streamer de videojuegos ¡Doooo! Que un día se despierta y descubre que lo han secuestrado ¡Doooo! Digo, uh, qué mal Así que re emocionado me puse a verlo Y no era lo que esperaba Pero está re piola igual Es decir, yo entré buscando un caballo y me encontré un rinoceronte No es lo que me esperaba, pero está bueno Así que por eso se los vengo a recomendar El anime de streamers Todo empieza en la vida de nuestro protagonista Que está tranquilamente en su PC streameando Pero de la nada, pum, se encuentra dentro de un juego Pero para, 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 ya sé que estás pensando La típica historia, cliché, copia de Sao que se mete dentro de un videojuego y lo atrapan Sí, tiene esa parte cliché, pero está buenísimo Porque innova en otras cosas Así que quedate porque posta Está buenísimo, si no, no estarías en este video Y en este juego se encuentra con una chica que le pega Con un panda gigante que le estornuda encima Bastante mala leche, la verdad Después se encuentra con el señor Paka Que es este tipo de acá Es como el presentador barra secuestrador de la serie Pero para, seguro estarán diciendo ¿Y dónde está la trama de streamers? Tranquilos, ahí viene Usted confía en mí, señor El señor Paka secuestró a un grupo de streamers De diferentes juegos Con el objetivo de conseguir 100 millones de espectadores En el stream Si un grupo de streamers están encerrados en un juego Transmitido en vivo Hasta que no consigan esa cantidad de espectadores No lo van a dejar salir Es un estilo sao de stream Pero posta, está muy bueno Y en el transcurso de la serie Vemos cómo avanzan los espectadores Ah, porque no les conté Cada uno de los streamers Tienen un chip en la muñeca Con el número de espectadores en directo actuales Y es bastante real Cómo suben o bajan los espectadores Porque por ejemplo Había una escena de baños termales Donde se estaban bañando las chicas Y ahí aumentaban los espectadores Es decir, es bastante real Y está bastante bueno que sea eso Seguramente vayamos viendo Cómo aumentan los espectadores Tres episodios, tres episodios Hasta llegar a la meta ¿Se cumplirá la meta? Ah, no sé Y a continuación Nos presentan a los personajes Que nos van a acompañar Durante toda la serie Nuestro prota El especialista en juegos de escape Esta loli Que se especializa en juegos de crianza ¿Qué mierda son esos juegos? No sé Pero bueno Esta waifu Que se dedica a juegos estratégicos La waifu principal Que le gustan los juegos de terror El típico chico indiferente Que se especializa en juegos de sigilo Y también le da miedo a las chicas Este tipo que habla poco Y este tipo que se enoja mucho Estos serían todos los personajes Y con este elenco Y esta trama Nuestros protagonistas Irán haciendo misiones Y completando desafíos Para aumentar los espectadores ¿Qué pasará después de los 100 millones de espectadores? ¿Podrán salir del juego? ¿Siquiera alcanzarán esa meta? Para saber las respuestas Tienen que mirar el anime Porque este es un video de recomendación Es decir Les explico la trama Para que ustedes vean Si les gusta o no Para que digan Este anime está bueno Puede que lo vea A ver me gustó Si lo voy a ver Bueno Es para eso básicamente No les quiero espolear Entonces se los dejo ahí Como diciéndole Opa Está bueno Les dejo intriga Y ustedes si les apetece Van y lo ven Yo te diría que te suscribas Porque voy a recomendar animes muy buenos Y voy a seguir haciendo este estilo de videos Así que Nada Te lo dejo ahí Ah y por cierto También estos videos Tienen como Una segunda parte Que sería el resumen Del anime completo Tengo dos en mi canal actualmente Así que se los dejo por ahí Espero que lo haya entretenido Y hasta la próxima Chau